El Paliente regresaron a su casa y Cristian Silva se queda aquí en Bogotá trabajando. Cristian, buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN. Muchas gracias por la invitación. Cristian, ¿qué significó haber participado en el Paliente del Año? Una gran oportunidad para visualizar el proyecto, para que más personas se enteren de cómo realizamos estas donaciones y cómo se pueden capacitar para realizar sus propias prótesis. Cristian, ¿qué vemos acá? Hay dos prótesis. Sí, esta primera es una prótesis de brazo que se activa con estos tensores y pues básicamente está desarrollada para un adulto y esta es una prótesis de miembro inferior que se hace para niños principalmente y son los proyectos en los cuales estamos trabajando para capacitar a las personas y que desarrollen sus propias soluciones. Bueno, ustedes son un grupo de genios, ya lo veíamos en la nota, que trabajan en pro de estos niños con discapacidad. ¿Qué es lo que requieren, qué necesitan para que los televidentes que en este momento nos están viendo digan, hombre, yo quiero contribuir con esta bonita causa? Bien, nosotros en este momento estamos ampliando el componente de capacitación. Necesitamos seis equipos de cómputo para permitir que más personas se puedan enterar de las tecnologías 3D, puedan diseñar sus propias soluciones, puedan imprimirlas y asimismo puedan desarrollar sus propias prótesis. Cristian, todo lo que vimos en la gala, muchos valientes, mucha emoción, absolutamente valientes todos, ¿no? Sí, es de gran alegría poder encontrar tantas personas, me siento orgulloso de ser colombiano y de contribuir a esta causa. Es de gran alegría ser nominado como valiente y todos fuimos ganadores. Bueno, de hecho usted podría estar fácilmente viviendo fuera del país porque ha tenido ofertas y posibilidades de irse, pero ha decidido quedarse aquí en Colombia trabajando por los niños, ¿no? Sí, trabajamos por la calidad de vida de las personas con tecnología 3D y eso es lo que nos motiva, el poder llegar a cada colombiano, a cada persona que tiene algún tipo de discapacidad y poderle presentar esta oportunidad y contribuir a un mejor país. Es Cristian Silva. Cristian, mil gracias por haber estado también en la gala y aquí en Noticias RCN y por participar en el Valiente del Año. Gracias a ustedes. Desde ya estamos trabajando por el Valiente RCN 2018.